Bueno chicos, pues aquí seguimos en la región de Gujarat y después de dejar a la familia Patel de Baroda, hemos cogido el tren en dirección a Karyan, pero no nos hemos bajado del tren. Hemos continuado un par de estaciones más y hemos llegado hasta Baruch. Perdón, es que no veo bien con el flash. Después de preguntar aquí, hemos llegado muy muy justito con el tiempo y hemos estado preguntando en diferentes hoteles, en los cuales nos han rechazado porque solo admiten gente local, gente de India. Y ya pues como se suele decir, la tercera va a la vencida y hemos aparecido aquí en esta calle y por casualidad o casualidad no lo sabemos, nos hemos encontrado con este hotel de nombre Krishnas. A mi la verdad que me ha llamado la atención muchísimo el tema de la pluma, porque Ambika tenía la misma pluma en el brazo tatuada. Y no sé, pues la verdad que me ha parecido súper curioso. Ahora vamos a subir, os presento a Ginés y él os va a explicar en inglés todo el tema de cómo funciona el hotel y cómo hacen ellos las recepciones. Ok, pues vamos hacia arriba. Bueno, ni mucho menos descarto que Siva haya tenido que ver algo con toda esta casualidad o causalidad. Y bueno, como os decía, os voy a presentar a Ginés, que él va a explicar mucho mejor y en inglés para todos vosotros el cómo funciona el hotel. Él es su padre. Sí, él es mi padre, Mr. Bhagavad Bhai Shohan, y él es el líder de este hotel. Él es el líder de este hotel, yo soy Jignés, y estos son mis padres, Mr. Arjun, Mr. Shuresh, y mi padre, Vaishwee. Y estamos en este negocio desde hace casi 28 años, y estamos serviendo una buena calidad de servicio de habitación, y estamos también en el negocio de otros. Gracias. Bueno chicos, pues ahí lo ha dicho él. Yo es que mejor que él, no lo voy a poder explicar. Y nada, y mañana pues continuamos hacia Surat, y allí hemos conocido hoy en la estación de tren a Ginyal, quien se ha ofrecido a enseñarnos un poco la ciudad, y bueno, nos ha pasado su teléfono de contacto para poder ver la ciudad y conocer sus rincones y sus tradiciones. Así que nada, la verdad que muy muy agradecido de poder tener esta noche un sitio donde dormir, uno más. Dani Abad, a todo el equipo.